Voy a disertar en el marco de un curso que se está llevando a cabo en la ciudad de Río Cuarto, en el Centro Cívico, donde están participando 100 docentes, y se llama El escritor relata su obra, y está enmarcado dentro del camino al Congreso de la Lengua Española, que se va a realizar el año que viene en la ciudad de Córdoba. Así que, bueno, estoy muy contento, me estoy preparando, porque es un curso que organiza el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y han elegido a tres escritorios de la ciudad de Río Cuarto, y he tenido el orgullo que me citen a mí para dictar esta disertación, que se va a llevar a cabo, como bien decís vos, el miércoles 25 de julio, en el Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto. Carlos, ¿cuál es la temática, cuál es la modalidad de esta disertación? En realidad es difícil, porque el escritor relata su obra, y en realidad yo le estoy buscando la forma, porque sé que los docentes que van a ir seguramente no conocen demasiado mi obra. Entonces, en un primer planteo, porque el curso dura dos horas, como una primera parte, yo voy a hacer como la especie del recital poético que tengo, no va a ser exactamente lo mismo, porque va a ser una disertación, pero sería primero dar a conocer un poco mi obra, para que después poder abrir el debate, porque si no es imposible. Estamos más o menos planteados desde ese lugar. ¡Gracias!